Realmente las hermanas, vale boro. Yo me estoy acordando de estar el doctor Edith, yo llegué cuando él estaba director. Muchas hemos llegado en su gestión y hemos trabajado más de 20 años. Unas colegas siguen trabajando. Nuestra querida jefa de enfermeras de terapia intensiva. Hemos trabajado mucho. Ella nos ha enseñado, nos ha guiado todo el amor a nuestros pacientes, como en esos tiempos tan inolvidables. Y agradezco porque estamos reunidas otra vez como aquellos años del 90, ¿no? Ahí están Nora, ahí están las otras colegas Cecilia, Carmela de terapia intensiva, Berna, y está el doctor también, el doctor Castelo, que ha sido nuestro jefe y sigue. Y la hermana Julia y otras hermanas Luciana y Damiana, mi saludo, por favor, hermana, ya de todos. Ahí está, cuando la hermana llegaba, el señor cónsul de Italia también, ¿no? Entonces, una familia grande. Entonces, nosotros somos un grupo exfuncionaria, pero algunas siguen trabajando. Aquí está Irma también que está llegando. Entonces, queremos hacerle un reconocimiento a nuestra queridísima hermana Carmelina y a la congregación de las siervas de la encarnación. El reconocimiento otorga a Sor Carmelina Lesslie, es jeja de enfermeras de UTI del Hospital San Juan de Dios, en los 35 años de servicio de la congregación siervas de la encarnación. Nuestro afectuoso recuerdo y agradecimiento de las amigas de hermana Carmelina, que somos un grupo de terapia intensiva. La licenciada Nora Bolaño, Cecilia Gareca, Bernardina Ocampo, Melvi Cuellar, Irma Martínez, Carmela Pessoa, Agripina Padilla y Lucila Milán. Con todo cariño le entregamos a nuestra querida hermana, Sor Carmelina. Muchas gracias. Adhesió de la necesidad y preguntó cómo las quiere. Entonces, le dijimos que queríamos unas italianas sencillas, que fueran tranquilitas, porque las que habían habido antes aquí eran de mucho empuje. Y nos mandaron unas hermanas como para Santa Cruz. En todo caso, Santa Cruz, quiero decirles, sobre todo las mujeres y la comunidad entera, las acogió alma, vida y corazón. Llegaron ellas y estaban sorprendidas de la acogida cordial que habían recibido. Se hizo hasta un departamentito pequeño para que llegaran ellas. Y las señoras de Santa Cruz lo equiparon completamente para que estuvieran un poquito a la altura del primer mundo de Italia. En todo caso, estas mojitas no son solo monjas, son también enfermeras. Entonces, no solo curan el alma, no solo llevan a Dios, sino también han sabido dar salud. Porque ellas son formadas para poder atender precisamente a los enfermos en los momentos altos. Y eso es lo que han hecho. Acercar a Dios al hombre y al hombre llevarnos y presentarle al Dios del amor. Señor, madre, yo agradezco. Pero agradezco especialmente al Todopoderoso, nuestro Padre amado del cielo, que le dio a Monseñor Tito la idea de traernoslas a la sierva. Entonces, de la encarnación, claro, desde luego. Entonces, monjita, gracias y a la nombre de usted. Gracias a la comunidad vencedora, que nos ha ayudado en el mundo, por estar con el centro de estos milos hijos que han sabido acogerlas y que las necesitan. Nosotros vamos a seguir haciendo fuerza. Y nuevamente, quiero agradecer, aunque hay muy pocas mujeres de las que ayudaron en aquella época, pero sepan ustedes que toda la comunidad cruceña de mujeres estuvo presente para recibir a estas mojas. Y de nuevo feliz en el mundo, yo soy cariño de mujeres, que nos llevan a ver en la fe de mi pasión de mujeres estuvo presente para recibir a estas mojas. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!